No me siento satisfecho y por supuesto vamos a dar todo en la última, sabemos que Uzbekistán siempre es potencia, ya me ha tocado pelear con ellos, he perdido, no con él, pero con otros rivales, así que va a ser una pelea más que nada de corazón y eso complicada, complicada en el aspecto de que son rivales complicados. No, no me lo imaginaba, de hecho antes de venir a Juegos solo vi este escenario de donde iban a ser las semifinales y finales, no vi el otro escenario donde íbamos a pelear, así que creo que mi mente ya está enfocado en este escenario. Tranquilo y ya como que con ansiedad, con esa ansiedad de la final, pero al final hay que relajarnos, creo que eso nos puede perjudicar, no podemos descansar, así que vamos a relajarnos ahorita y nos quedan dos días para dar el peso. Ah, sí, creo que he descansado, pero al final me he estado cuidando tanto que ya lo adaptamos, ya estoy cómodo con él, ya no me siento débil, así que ya, solo dos días el peso y se acabó. Sí, bien, porque al final no podemos perder la cabeza, el primero lo ganamos, el segundo ahí nos descontrolamos un poco por querer conectar y ahí mi esquina me calmó y el tercero no fue tanto a sacar el corazón, fue pelear más inteligente, conectar golpes, dos, tres golpes y moverme. Claro, siempre ha funcionado, vengo desde centros, panas, todos los torneos, siempre llego y lo marco, o sea, antes de subir a la pelea Rada, pues cómo va a ser la pelea y estoy enfocado en eso, o sea, ok, voy a subir así, así, si se controla un poco, pues ya sabemos. Me ha dado, o sea, me ha dado resultados y pues ya más de 10 años ahí, ya me conoce hasta cuando tira mal un golpe o que bajo poquito a la guardia y él ya sabe. Sí, claro, por supuesto que al final muchos dicen, no, es el favorito, pero aún así yo siempre me mentalizo, voy a dar la sorpresa, ellos que se confíen, yo simplemente voy a confiar en mi esquina y en mi trabajo. Con el apoyo de México y disfrutando y dando todo arriba del ring. Sí, en una gira en España, no nos tocó, fíjate, qué mala onda, ya me tocaron en la pelea, en la siguiente pelea, en la semifinal. Yo desde entonces, ¿no? Lo tocaron, lo andaban noqueando en la pelea antes y no lo quisieron arriesgar porque iba a ir al clasificatorio, ya, logró clasificar y no, 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 no pudimos pelear y pues de aquí, casualidad, la espinita aquí los dos.